Bueno, la verdad que llegué recién a la mañana a Cochabamba, me enteré anoche mientras miraba antes de salir y hoy lo vi un poquito más, estuve leyendo un poco, te hablo de lo que vivimos nosotros y la verdad que la sensación que tenemos es que es raro, el último partido sobre todo fue escandaloso y tenemos mucho más de ahí para atrás, no sé exactamente cuál es la información, la investigación, lo sabrá la federación y bueno, hay que ponerse los pantalones largos, yo siempre digo que los que tienen la posibilidad de que el fútbol boliviano cambie los primeros impulsores de ese cambio, de esa mejora son los dirigentes y si han decidido hacer las cosas realmente bien en todos los aspectos, bienvenido sea y si tiene que explotar una bomba y hay gente que no tenga que estar más por cómo son, que no estén más no es tan complicado, la diferencia entre hacer las cosas bien y mal es ínfima algunos eligen hacerlas mal, nosotros lo venimos sufriendo y padeciendo a lo largo de todo el año no sé si algo de todo lo que dicen tendrá que ver con partidos nuestros el último no tengo ninguna duda de que no fue normal ¿Esto estaría de acuerdo con que se suspende el torneo? Mirá, si es para el bien del fútbol, a nosotros no nos favorece porque necesitamos jugar el club necesita recaudar, necesitamos competir, pero si eso va a generar un cambio radical en el fútbol boliviano bienvenido sea, repito, para nosotros lo mejor siempre es competir porque el club necesita y si vamos a lograr algo lo queremos lograr en la cancha, como siempre pero si hay algo muy grave que está ocurriendo y que se termina de visibilizar digo, ha pasado en Europa, no va a pasar en Argentina, no va a pasar en Bolivia obviamente que seguramente hay cosas que deben pasar y esperemos que sea el principio o el fin de una parte nefasta del fútbol ¿Estás de acuerdo con las investigaciones? Sí, claro que sí, obvio, siempre hay que investigar permiso